¡Quieto! ¡Quieto! ¡Te tengo! ¡Májese arriba! ¡No me hizo nada! ¡Ya te gané, te gané! ¡Aguántalo! ¡Dámonos, quítate a sus trampas! ¿Cómo que trampa? ¡Dámonos! ¡Te gané a mí! ¡Vamos vos! ¡Me estás atacando por la retaguarda! ¡Distraídos! ¡No, no! ¡Vamos de nuevo! ¡Te gusta perder! ¡Otra vez te gané! ¡Dada madre! ¡Esa no es la canción! ¡Poneme una de percusión! ¡Ah, está bueno! ¡Vaya! ¡Esa es tu, Peppa! ¡Jajajajaja! ¡Ya te vi, Rosa María! ¡Pum! 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 ¡ No huyes cobarde, ven acá. Solonita. Ya vienen viendo los terneros. ¿Cómo entienden? Solonita. Vamos. 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 Oye, ¿qué están haciendo? No. Oye, ¿pero qué? Quítate, ¿qué me vas a hacer? Te di Rosa María, ya ves. Ya te gané. ¿Qué te pasa Rosa María? Estoy tirando la pata. No ves. Ve lo que ocasiona. Quítate, 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 quítate. ¡Ahhh! 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 ¡Ya te corrí! ¿Pero qué estás haciendo? No ves que estamos jugando los guerritos con Pacho. Escúdete, escúdete. Yo también quiero jugar. ¡No, no, no, quítate! ¡Yo también quiero! ¡Ay! ¡Ya, ya, quítate! Pero ya te va a dar una vez. ¡Víjate! 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 Pero si dirás que vas a hacer su ronso, ¿Cómo no vas a avanzar esta chiquitica? Está pesadísimo. Pesado. Toma, dame una más pequeña. ¿Más pequeña? Pasa rápido hombre, te quiero jugar. Te voy a encontrar Pacho. Vamos a poquita hombre. Chorba. Oye Rosa María espera. Filio Pacho. Pum. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Que no estarás jugando? Acierto. Voy por ti Rosa María. ¿A dónde estás? ¿Qué hora será que me tengo que levantar? No te lo dañata. Tan loco. Ni cosquillas me hizo. Sí. Dirán que yo hacía algo este palo bruto. Yo le comí el bol. Vamos a hacer el intento. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Qué pasó, bicho? ¿Qué pasó? Yo no escucharía Sí, pero ¿qué pasó? Le dije a Pacho ¿Me volviste a Pacho? Sí ¡Te dimos, Pacho! ¡Ya te ganamos! Verás que ya te ganamos, Pacho ¿Pero si era? Así como se mueve Vamos a verlo Pachito Si ves lo que haces No pensé que hacía tanto esa cosita Vamos, mejor Pachito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!